Muchísimas gracias. El paro belgario que desarrolla el colectivo de organizaciones sociales y populares en las 14 provincias del Cibao no impactó el municipio de Tenares, debido a que el comercio abrió sus puertas como de costumbre, además el flujo vehicular se mantuvo normal. Yo diría que sí, que es una causa justa de hacerle huelga a este gobierno, porque si no es a la fuerza, el ciudadano no logra nada. Pero Tenares no está apoyando. Tenares, hay pocas personas apoyando, pero directamente Tenares necesita estar en la calle también apoyando la huelga. Mientras que en el municipio de Salcedo se observaron escombros y gomas encendidas en algunas calles de los sectores populares de la ciudad. Aquí fue notable la presencia policial, el comercio más de un 50% cerrado, transporte público nulo y calles despejadas. El colectivo de organizaciones sociales y populares exige al gobierno una serie de reivindicaciones, entre estas, la construcción de tramos viales, rebaja de los precios de los combustibles y de la canasta familiar. Desde la provincia, Hermanas Mirabal, para NTN, Robinson Polanco.